Bueno, muy bien, ya a once de la mañana, dieciocho minutos en toda la República Argentina. Continuamos aquí en la mañana este día viernes, ya tenemos Telefónica y la recibimos. Exactamente, Tony, porque vieron que esta semana estuvimos viendo muchos emprendedores. Hay un montón de proyectos y programas que por ahí se realizan y que nosotros no terminamos viendo la cara del beneficiario directo. Entonces, en esta oportunidad hemos decidido hacerle una nota a Santiago Sepúlveda. Él es beneficiario del programa Empezar, que lo que hace es lograr una real inserción laboral. Él trabaja actualmente en Rey Muebles, que es una mueblería que está ubicada en la ciudad de La Punta. Hola, Santiago, ¿cómo estás? La pocha, Tony Agosiano. Laura, te saludan. Hola, buen día. ¿Estoy bien? Buen día, Santiago. Bueno, es muy lindo conocerte. Porque así como decía la pocha, nosotros casi todos los días podemos charlar con alguien que está trabajando, pero desde el otro lado, ¿no? Como emprendedor. Hoy queremos charlar con vos y que nos cuentes cómo es tu experiencia, cómo llegaste hasta Rey. Yo he ido a medio de mi papá, gracias al programa Empezar, tuve la oportunidad de empezar a trabajar acá en Rey. La verdad es muy lindo, un lugar muy cómodo, me puedo sentir cómodo aparte. Tengo un compañero, un grupo muy lindo. Acá trabajo, yo estoy de atención al público, pero estoy en lo que puedo, armo muebles. Entonces, mira qué bien. Bueno, Santi, ¿qué edad tenés? ¿Cómo fue eso de inscribirte, de anotarte en el programa? Contanos. Al principio fue difícil porque tuve que esperar unos meses para entrar. A pesar de todo, José entré al plan, José me tomó a las tardes, porque yo en el plan estoy trabajando a las mañanas, pero José me tomó a las tardes por lo mismo que trabajaba. Así que, bueno, tuve la oportunidad de trabajar ahora horas extras con él y que, bueno, no lo pude pagar, aprendí muchas cosas. La verdad es muy lindo. Y claro, una experiencia enorme que estás viviendo. Santi, sabemos que ya de por sí estás agarrando experiencia, que es algo muy solicitado en el mercado laboral en estos momentos, pero también estás recibiendo capacitaciones. ¿De verdad sentís que son importantes? ¿En qué ambientes has adquirido nuevas facultades? La verdad sí, he aprendido un montón de cosas y sí, he aprendido más que nada a armar muebles, a descargar, cargar, dentro de todo. Santiago, me imagino que además te debe hacer sentir bien, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, yo he comprado muebles de Rai, que son hermosos realmente, pero es un universo al momento de armarlos. Es un universo. De verdad. Porque compré, por ejemplo, bajo mesada, a la cena, todo lo que es el mobiliario de la cocina de casa. Sí. Condición indispensable. ¿Qué le dije a José? Porque los compré ahí. Ah, pero a mí me tienen que llevar los muebles armados, José. Claro, 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 claro. ¿Esa es la tarea tuya? No, mi tarea es atender a la gente, o sea, atención al público. Claro, claro. Pero a veces ayudo a lo que, o sea, todo depósito. Bueno, te... Tengo un grupo también acá, que bueno, son los encargados de depósito, por ejemplo. Después hay otro chico que es el armador, armador, es fijo. Pero acá he aprendido a armar muebles, o sea, jodiendo, dentro de todo, pero, o sea, he adquirido experiencia que digamos. Claro. Te veías, Santi, en una mueblería, porque yo te digo lo que me pasaba a mí de joven, ¿no? De repente conseguía un trabajo que nunca había realizado. Sí. Y una vez que empezás, viste, a trabajar, a compartir, ya viste que eso es ambiente de trabajo, compañeros, le vas agarrando gusto. Y por ahí, viste, te pasa que decís, epa, mirá, la verdad que esto me gusta, es lo mío, te encontraste con eso. Sí, la verdad que sí, a mí me encanta estar acá. O sea, me paso las horas y disfruto del trabajo estando acá. Yo anteriormente estuve en el plan, los cinco meses estuve trabajando en una tienda de ropa. Sí. Pero eso no era como lo mío, que digamos, tanto como el parque. Claro. Uno va buscando su lugarcito. Claro, va buscando el lugar hasta que lo encuentra, ¿no? Exacto. Y esa también es la importancia del programa Empezar, porque fíjate que lo que hace en realidad es por ahí a los jóvenes que estamos en una situación que quizá a nivel nacional, en el mundo, se vive con mucha incertidumbre. Y de repente tener un acompañamiento que nos permite buscar en qué somos buenos, que es lo importante, capacitarnos, adquirir herramientas para en un futuro ya estar preparado. El acompañamiento en las juventudes, que es lo más importante. Santi, ¿lo has recomendado con tus amigos, conocidos, para que también puedan inscribirse? Sí, he recomendado con varias personas, amigos, que les he dicho, mirá, inscribí en el plan, una oportunidad, muy linda. Que te dan, o sea, podés trabajar, vas adquiriendo cosas, capacidad para hacer varias cosas, y dentro de todo, o sea, que puede llegar a gustar como a mí. Yo agarré, enganché la muelería y a mí es algo que me gusta. Muy bien. Bien, Santi. No sé si alguno le preguntó la edad a Santiago. Sí, pero no me la quiso decir, entonces... Es coqueto, es coqueto. Dije que por ahí no quiere hablar de los años que tiene, qué sé yo. ¿Cuántos añitos, Santi? Tengo 19 años. Mi amor, muy jovencito, toda una vida por delante. Y vivís en la ciudad de La Punta, ¿no? Sí, vivo acá en la ciudad de La Punta. Bueno. Bueno, te deseamos, la verdad, una vida preciosa, Santiago, porque este es el comienzo, recién estás empezando. Te queremos encontrar dentro de unos años, quizá propietario de una mueblería. Sí. Y muy exitoso. Gracias, igualmente, entonces. Dale. Te mandamos un abrazo enorme. Ajá. Y bueno, también a todos los oyentes que están escuchando el otro lado, recordarles que las inscripciones siguen abiertas para el programa Empezar, ingresan en la página de gobierno de la Secretaría de la Juventud, es completa en un formulario y, bueno, después se van a estar contactando. Cualquier persona que está del otro lado que quiera empezar a adquirir herramientas y capacitarse en el ambiente laboral, lo hacen de esta manera. Lo puede hacer. Santiago Sepúlveda, entonces, es uno de los beneficiarios de este programa. ¡Gracias!